¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La condenada se fue para Panajaché Dicen que se fue Paraguay, dejó la Universidad He buscado y preguntado por toda la vecindad Me dejó, o me dejó, la condenada se fue para Panajaché. He tomado allí en la luna, he bebido en los tres diablos, ya ni la coca me pega, miren qué barbaridad me dejó. O me dejó, o me dejó, la condenada se fue para Panajaché. Y se firmaron los tratados, se vislumbra ya la paz, pero la muy condenada no se echa para atrás. Me dejó, o me dejó, o me dejó, la condenada se fue para Panajaché. Y nos subieron ya el IVA, nos robaron los polsones, pero la muy condenada ya no entiende de razones. Me dejó, o me dejó, o me dejó, la condenada se fue para Panajaché. Hoy las cosas han cambiado, yo ya estoy hasta casado, yo ya no quiero que vuelva, yo ya no la quiero ver. El me dejó, o 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 me dejó. Yo no quiero que regrese de Panajaché. ¡Suscríbete al canal!